hola qué tal pues aquí estoy con otro vídeo en la serie de cómo trabajar desde un kit como os prometí pues sigo utilizando el kit de octubre que es el kit que dejé un poco de lado y hoy os traigo un layout que hice que bueno me gustó mucho como quedó al final y también estoy muy contenta porque utilicé mi siluette funcionó muy bien y el corazoncito que estáis viendo que corte con la siluette es uno de los die cuts gratis que regalan los hipkits cada mes entonces tú por ser suscriptora de los hipkits te regalan dos o tres archivos que puedes utilizar con tu siluette y este fue la segunda vez que intenté utilizarla la primera vez como os conté el otro día fue un desastre absoluto pero lo conseguí conseguí y la verdad que me quedó me quedó bastante bien me encantó como salió el corazón y es una foto de cuando mi hija tenía pocos días de vida y pues todavía pues se ponía en esta posición muy muy fetal no creo que se dice en español con las piernas super cruzadas y pues es una foto que lleva mucho tiempo en mí en mi cajonera y la saqué por fin para hacerla lo único que era mío que no era de los kits era esta hoja de pegatinas de una colección antigua de siempre stories una colección de bebé creo que pues era como normal no tenía pegatinas de bebé era como para usarlo pero todos los demás la verdad que he sacado de los hipkits y también de hipkits anteriores por ejemplo está esta hoja de chipboard casi estoy segura que estuvo en algún en algún kit anterior y nada más el layout como veis pues así salió y espero que os guste voy a pasar un poco al inglés para pues la gente que me ve que habla inglés bueno that's another layout that I have for you today and I hope you like it I really liked how it turned out I basically used my October hipkits and I'm very happy because it was the second time that I was using the silhouette and I used one of the cut files that hipkits give us every month and yeah I was very happy with how it turned out I'm also using the shimmers paints that we got in the December kit and I'm excited about them because finally I have this gold shimmers paint which is giving me the effect that I always kind of expected from the Heidi swap color shine gold and I never got because I always thought that it was too 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 liquid and that's how the layout turned out I hope you like it and I'll be back with more very soon bye